Para el Gobierno Municipal de la Misión, que preside la alcaldesa Margarita Ramos Villeda, es de vital importancia incentivar y apoyar a los niños y jóvenes para que se sigan preparando en las aulas. Asimismo, se trabaja en coordinación con los padres de familia y autoridades educativas a fin de garantizar una educación de calidad e infraestructura digna en todos los niveles educativos. Pero sin duda, algo que representa mucho orgullo como la conclusión satisfactoria de los estudios es algo que se debe compartir y reconocer siempre. Es por todo esto que con mucha alegría la alcaldesa de la misión compartió con la población en general la invitación para apadrinar la generación 2020-2022 del preescolar Estefanía Castañeda en la comunidad de El Naranjo, acto en el cual ovacionó y felicitó a los pequeños invitándolos a seguir alcanzando sus sueños y no dejar de estudiar con tantas ganas como solo ellos lo saben hacer. Felicidades a todos mis ahijados, un gran paso en este camino de la preparación educativa, expresó Margarita Ramos Villeda, quien se comprometió a seguir trabajando fuertemente para que continúen contando con todo lo necesario para recibir el conocimiento en las diferentes instituciones educativas con que cuenta el municipio de La Misión. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.